acusan al gobierno de mico para expropiación de tierras express la denuncia de la congresista en la alianza verde no terminó ahí indicó que el proyecto podría caer expropiación express una fuerte controversia se generó ayer en la mañana luego de que la representante a la cámara por bogotá catherine miranda denunciará que el proyecto de ley de jurisdicción agraria y rural que estaba programado para ser radicado este miércoles el gobierno quería incluir la expropiación express el artículo quinto número 4 del proyecto de ley señala que serán sujetos de expropiación todas las actividades que se alineen con la reforma agraria y rural cuál es el acero será para determinar que la tierra tiene esas características si alguien tiene una finca en terreno fértil puede expropiarse se preguntó en la parlamentaria agregó que lo más grave está en el parágrafo primero del artículo 2 allí se señala que los procedimientos especiales como los de expropiación serán resueltos por la agencia nacional de tierras una entidad administrativa cuando hay lo hace un juez de la república según miranda esto indicaría que van a dedicar toda una ley para la jurisdicción agraria y rural con la penalidad de proveer jueces especializados en este tema pero quien decide el ant cuando debería ser un juez de la república en el proyecto el juez entra en un proceso posterior cuando sabemos que los procesos judiciales en colombia duran años inaudito la parlamentaria bogotana reconocida crítica de la administración petro y quien perdió el pasado 20 de el pulso por la presidencia de la cámara de advento al gobierno nacional que no presentará más micos no más violación a la propiedad privada respeten a los colombianos pero la denuncia de la congresista la alianza verde no terminó ahí indicó que el proyecto podría caerse si llega a ser aprobado por el congreso y demandado ante la corte constitucional y es sin hablar de que no hicieron consulta previas al proyecto de ley sino que entregan facultades extraordinarias al presidente para hacer una consulta posterior a todas luces inconstitucionales tras lo advertido por miranda el presidente la andy bruce mcmaster reaccionó importante llamada de alerta en colombia se puede adelantar compra y explotación de tierras y para eso en mecanismos claramente definidos que sobre todo tienen una instancia judicial que garantiza los derechos de todo otorgarle la facultad de expropiar a funcionarios públicos tiene mucho riesgo entre otros se ha de espacio para arbitrariedades abusos violación de derechos y hasta la corrupción porque no dejarlo en manos de los jueces y entregárselo a funcionarios finalmente se había anunciado que este y otros proyectos iban a ser radicados después de ejercicios de consenso que no está sucediendo muy complejo pensar en acuerdos nacionales si no trabajamos en los consensos otro que reaccionó con el ex ministro de hacienda jose manuel destrepo quien sostuvo muy preocupante en una dicha que merece ser atendida con urgencia no se puede poner en riesgo el derecho a la propiedad privada que es sustento y esencia de nuestro modelo económico del país